Gómez, partido de la fecha 15 de la Liga de Expansión, ahí está el árbitro Silva y estamos arrancando el juego. Mueven la pelota los salteños de Tepatitlán, tocando el esférico atrás para su guardameta Andrés Gudiño. Sale jugando por sector izquierdo con Carlos Villanueva, joven que ya jugó en la primera división con las chivas rayadas del Guadalajara. Esta plataforma que ya, la verdad, no es porque trabajemos aquí, yo ya la descargué en casa, ya la tengo en el celular, cuidado. Cuidado, centro al área, llegaban los canarios, pero el remate se va desviado, llegó incómodo ahí a buscar el remate. Diego Pineda, la pelota se va encima y me da un placer grande también saludar al gran Chiquimarco, Marco Antonio Rodríguez Moreno. Y ser histórico, Chiquimarco, en este duelo, tú, Marco Cancino y un servidor a través de VIX, primero de la Liga de Expansión en la historia de esta aplicación. Sí, buenas tardes, qué privilegio, es un placer, Emilio Tocayo. Y también para la banda derecha. Aquí viene Miguel Velázquez con el balón, ya dentro del área, metía el servicio, corta bien la defensa alteña. Pelota fuera del campo, será tiro de esquina por la punta derecha para los canarios del Atlético Morelia. Sí, se está peleando con todo, ¿no? Son equipos... Pelota, entonces se me quedó lo de barullo. Yo pensé que era por otra cosa, porque era muy inquieto, alguna cosa así. Sí, balón dentro del área, lo saca bien el capitán, el Marco Robles, pero ahí está la pelota todavía, Luis Robles, lo que es la experiencia, Marco Cancino. No reventó ese balón, trató de salir tocando con Madueña. Sí, le dio pausa, ¿no? Tranquilidad, es un tipo de mucha experiencia, aunque aquí se equivoca, ¿eh? Y ese disparo de fuera del área, que bien Gudiño recuesta sobre su derecha. Bueno, el disparo llegando de atrás del volante michoacano, que era Pérez, pero Gudiño responde perfecto para quedarse con el balón. Qué buena contratación ha sido Gudiño, ¿eh? En esta división necesitaba tener minutos de juego, decidió irse a la liga de expansión. No es un tema menor, sino verdaderamente él sí ha asumido el rol de hombre experiencia y debajo de lo que esos puntos de hoy pueden ser muy importantes, son importantes. Correcto, pelota dentro del área, el remate de volea le pegó ahí, llegando de atrás el Marco Robles. Y ya no van a poder venir al estadio, ¿sí? A las seis de la tarde, que es inusual para Tepatitlán, ¿no? Siempre juegan a las... ¿Cuántos tienen los que tienen nada más como seis tacos, no? Sí, sí. De seis, luego hasta los afilan algunos, ¿eh? No, claro, son auténticas navajas. Sí, porque son de aluminio, entonces algunos hasta los afilan, en serio, ¿eh? Hay una falta fuerte acá, la señala Víctor Casiel, Vicente Casiel Reynoso Arce, le dieron ahí al futbolista michoacano. Pero se ensucia la jugada, no sé si se percata que haya alguien lesionado, mira, observa, en esta acción es contactado por el guardameta, queda lesionado, es el central, el sentido común es que tienes que parar, es evidente que no es una simulación, porque si te meten el gol se descompone todo el juego, ¿eh? Claro, claro, mira que bien la saca Gudiño ahí, ¿eh? Alcanzó a rematar ahí Vergara, que está ahora para cobrar esta jugada. Le dio a su compañero, ¿no? Sí, sí, y es que hay que ayudarlos, hay que ayudarlos, hay que equipar. Aquí está el Guerras Cristian González para los salteños de Tepa. Angulo ya dio la media vuelta, gran servicio, el tiro centro que se va desviado, llegó con peligro el cuadro de Alteño Marcos, pero no lo pudieron clavar al fondo. Sí, definitivamente, gran acción colectiva, gran combinación. ¿Quién no cansa cerrar? Me parece que es Aritza, ¿no? Ronaldo. Ronaldo Aritza, sí. Sí, sí le faltó, pero qué gran acción, mira, qué combinación. Ahí me parece que este jugador, el 27 angulo, David, es el mejor jugador de la liga, o uno de los mejores de la... No quiero exagerar, ustedes también han visto mucho juego de la liga de expansión. Pero, pues, no es... De repente hay buenos entrenadores que ni jugaron, ¿eh? Era banca. O que no fueron tan buenos, sí. Le pegó de manera pellizcada a esa pelota el hombre de Canarios que llegaba a la área, que tenía cierto peligro ahí. Sí, sí, de pronto ha sufrido el Tepa, ¿eh? Ha sufrido, la gente pisa el área con cierta claridad, con cierta ventaja. Aquí el balón viene un poquito ya rebuscada la acción, porque... Sí, señor. Pero bueno, Emilio le acaba de amonestar, Pati, ¿eh? No, no, déjate que me amoneste. Pero un zurdazo. Maneja la pelota y el remate adentro. Sorprendieron a la defensa de los Canarios. Y el árbitro, a ver, ¿qué dice? ¿Fue gol o no, Marco Antonio Rodríguez? Pues está marcando infracción. Ah, correcto. Dice que se elevaron con el brazo. Vamos a observarlo, no veo nada. Yo no veo nada. Yo tampoco me parecía bueno, ¿no? No, marca algo en primer poste. Dice que hay algo en primer poste. Nada. Es que no hay nada. Nada. Le había metido angulo, ¿no? Nada. Ahí se está enjaloneando. Yo no veo nada. Nada. Solamente que marca que ahí Franco sujeta al defensor. No, no, no. Nada, nada, nada. Los chamaques en cuestión de contenido. Se llama el servicio. Balón que pasa y en el remate, ¿no? No, con la dirección adecuada, el balón que se va desviado. Aparecía ya Diego Avella, también Diego Pineda, también madueña en la cobertura defensiva. La vemos aquí en la repetición, Chiqui. Sí, un buen pase, ¿eh? Con cierta ventaja. No, un poco incómodo a primer palo. Se anticipa perfectamente. Si hace el remate, lamentable. La va a ir a buscar Francisco Medina, a ver si alcanza. Sí, alcanza perfectamente. Después viene con el trazo, el despeje. Se puede venir la contra. Los van a tomar mal parados. Allá viene el Tepa, el gordo pica, el gordo pide. Sigue, avanzan tres, defienden cuatro, cinco. El disparo. El balón quedó en un bote. Se va hacia el costado. Apareció el Guerras. Le pegó, se animó Cristian González. Y que cerca, muy cerca, estuvo el Tepa, Chiqui. Sí, fíjate que me parece que no lo hace mal. Toma una muy buena decisión. El gordo va, el gordo va, quiere dar a día de tiro, pero así era, ¿no? Yo creo que sí. Yo pensé que entraba, ¿eh? Cuando le pega a González, el guerras. ¡Ah! La sacó el arquero. Iba para adentro, ¿eh? Iba para adentro y la saca bien. Pues que atajaron Ramírez. Iba para adentro, sí, de acuerdo. Y sí, marcaron el tiro de esquina o no? No sé, es una incógnita. Vamos a ver. Parece que sí. Qué atajadota, diría. Con Medina. Más atrás con Gudiño. Uy, cuidado. Se equivoca Gudiño. El maco que medio salva la pelota. Le queda todavía otra barrida. Le va a quedar Vergara a la media vuelta. Abren desde ahí. Le puede pegar. Gudiño. Se había equivocado. Él lo sabe, por supuesto, en el despeje. Sí, pero ya estaba fuera. Aquí vemos la repetición. Cómo llega Pineda. ¡Pum! Y el arquero. No se queda con ella, pero bien rechaza. Hace un costado, Chiqui. Sí, no se vence, ¿no? Hace un buen recorrido. Cierra las piernas para que no lo ve nadie por abajo. Pero aquí se enfada, se enfada, como diciéndola. Últimos partidos, pero la victoria hoy no es necesaria para seguirse metiendo. En zona de Liguilla viene el servicio. El remate de cabeza. ¡Gol! 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 Se levanta Edson Rivera. Le gana su marca. Hace el contacto perfecto a la base del poste. No puede hacer absolutamente nada ahora Noé Ramírez. Y el gex canterano de los rojinegros del Atlas. El volante de recuperación del Tepa, Edson Rivera. Ahora los pone al frente. Uno por cero, Chiqui. Fíjate qué juega tan interesante. Están en posición de fuera de juego. Pero alcanzan a recomponer perfectamente al momento del toque. Y ese sí fue un gran distractor para sus marcadores. Porque el marcador que lo tenían en mente, lo tenía aparentemente visualizado en posición de fuera de juego. Pero, ¿qué crees? Al momento del toque, no. Y el pase fue preciso y el testazo fue espectador de modificaciones. Más en el partido. Ahora iremos porque viene este remate. ¡Gol! 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 Gran servicio. Gran remate de cabeza. Mario Trejo pone el empate. El Atlético Morelia, sí. Ya lo empata al 74. ¡Qué gran servicio! Se pierden las marcas. y aparece Mario Trejo para rematar, dale dirección para que nada, absolutamente nada pudiera hacer Andrés Gudiño Chiqui y esto esto ya está empatado otra vez si y en una acción similar en una acción a balón parado, un tiro libre un balón con muchísima ventaja superando al defensor que olvidó la marca, inclusive entre que marcaba por zona o veía la pelota, lo supera y llega un gran remate, muy contundente salvo tu mejor opinión Morelia no ha hecho mal partido y el empate ahorita me parece justo y arrancó bien, es mi duda se arrancó bien, lo vi muy adelante muy solo, yo no lo perdí de vista don Emilio, me parece que está en línea si, o sea está bien y el servicio de división el oro de Guadalajara tuvo un informe igualito a este del Morelia, cuidado, disparo gole gol gol Juan David Angulo dice presente el colombiano el MVP del torneo para el Tepa le está dando otra vez la ventaja prácticamente había desaparecido en todo el segundo tiempo pero esto tiene el colombiano ha metido el séptimo en la cuenta personal en la temporada y este hombre con este fantástico disparo a la base del poste le está dando de momento la victoria al Tepa, 2 a 1 ya lo gana el Tepa Chiqui realmente es un auténtico golazo porque mira, observa como viene se incorpora y prácticamente la pone inalcanzable al segundo palo pero con una dirección perfecta perfecta, es un golazo es el mejor jugador te lo digo en serio, de los extranjeros si tú quieres de la liga de expansión es muy redituable lo que ha dado a Tepa Chiqui este te lo firma cualquiera de la liga MX Chiqui, que golazo Emilio Fernando Alonso golazo, el Tepa ya lo gana gran gol y le decían hace rato usted va a terminar esa hora dice Vicente Jaciel Reynoso Arce que se acabó el partido en el Tepa Gómez y el Tepa